¡Ey! ¡Hola! ¿Sabes cuántos días faltan para el congreso? Sí, solo dos días. Invita a tus amigos, llámalos y contales. Dios te dará nuevas fuerzas. Sacate una foto con el hashtag Ungidos para el avivamiento y súbilas en tu Facebook y en tu Instagram. Luego, sentate y disfruta de cada plenaria. Ahora sí, toma tus cosas y vamos. ¿Sabes quiénes vendrán? Alejandro Quiroga, Héctor Ferreira, Cristian Lobos y Alberto y Miriam Rey. Y cantarán Luciana Chávez, Gabriel Bazán y Alex Rodríguez. ¡No te lo pierdas! Ah, por cierto, síguenos en Facebook y en Instagram. Ahora sí, ya estamos en camino. Te esperamos, nos vemos en el congreso. ¡Adiós!